Hola José Castro Hola Dito Bueno, no sé por qué he dicho José Castro José Castro, pues mi nombre, básicamente Pero creo que jamás te he llamado José Castro No Excepto cuando digo la teoría José Castro Bueno, empezamos de nuevo, hola José, bienvenido Hola Dito, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu chiste favorito? ¿Mi chiste favorito? Uf, tengo uno que me flipa ¿Me van a cerrar el canal? No, 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 porque es muy tonto Vaya chiste, me parece la pena Es una mierda de chistes, además que lo digo en el show Me parece de los peores chistes que tengo, pero lo digo siempre Hablo de las películas de miedo De las películas de miedo antiguas Y digo que me gustan más las películas de miedo antiguas Que las modernas Y yo digo, ¿cómo me daría de miedo? Más o menos, esto lleva tal Y digo, versicosis Que visicosis y puse mampara Porque, mampara Es el peor chiste del show El peor con diferencia A ver O sea, tiene su gracia Es verdad que puede haber gente que no O sea, oyes criquis Ah, lo explicas Siempre, siempre Lo explicas para que no haya cricri Exactamente Y yo soy yo a la gente Os doy dos segunditos La gente, ah, es verdad ¿Tenéis mampara en casa? Pregunto, ¿tenéis mampara en casa? Y ahí dicen, sí Digo, pues es que esto luego en casa Vas a estar en la ducha Oye, podrías En tu monólogo O sea, como al final En la comida se habla un poco De la vida y de tal Podrías hablar del hijo de puta Que inventó las mamparas Estas a cuerpo mitad Es horrible Que hay en los hoteles Que yo no sé si es por ahorrarse De todas maneras ¿Sabes a la mampara a la que me refiero? Mi favorita es la que pliega Eso es Esa está bien Pero porque al final Cierras del todo Y el agua no cae al baño Pero cuando tú sales Abres hacia afuera Y todo el agua que hay en la mampara Cae al suelo Oh, mierda Es verdad Está hecha pensando en el mal Y no se podría abrir hacia adentro No Tendrías que culebrear un poquillo Con riesgo de caerte Claro, pero ¿En cuántos hoteles has estado tú Que entras dentro Del plato de ducha Como para poder Ya Es verdad que en pocos Bueno, cuando Viajaba mucho por curro En mi entera empresa Que me pagaban hoteles Había algunos que sí que tenían amplitud Pero es verdad que ni siquiera En los hoteles buenos hay Claro, es que yo me dedico a la comedia No voy a hoteles buenos Ya Ya es la segunda referencia Al dinero que hacemos Uno, fuera de cámara Que la ropa que llevas es robada Totalmente Y dos, que no vas a hoteles buenos Exactamente Cuando viajas Claro, soy cómico, no rico Soy cómico No se pueden ser ambos Hay dos Hay dos cómicos ricos en España Tres Daniel Rovira Juan Dávila Juan Dávila Juan Dávila Juan Dávila Nos tira su billetera Y nos mata O sea, ha llegado O sea, porque Juan Dávila Pre-TikTok Pre-Era TikTok de Juan Dávila Pre-TikTok Él quería morir Yo fui a un show de Juan Dávila Del pecado Pero en 2015 No, no Mucho previo al TikTok Hostia, eso Juan estaba hecho mierda Buscando gente por la calle Para que entrara en el show Vestido de monje Y subió un vídeo a TikTok Y lo reventó Y ahora nos puede matar Comedias de 500 No jodas A ver, yo sabía que lo había petado mucho Y de hecho Yo creo que ha generado un estilo Porque no había O sea, los monologuistas O los cómicos Sí que en ocasiones Se dirigían al público Pero no había un diálogo constante Con el público Yo sí que Cuando entremos en el tema de comedia Si quieres te comento Los tipos Y cómo ha entrado Vale Voy a volver a la primera pregunta Vale ¿Cuál es tu chiste favorito? El de la mampaga, sin duda Teniendo cero Bueno, yo hice un pequeño Ya te conté Un pequeño taller De stand-up comedy y tal Y me gustan los monólogos Pero no soy un experto Pero eso Más que un chiste No sería un gancho O no sería un En mi caso es un Un tiki-tiki En mi caso es un Un chiste Tiene premisa y remate O sea, el chiste El chiste básico Es una premisa y un remate Y dentro de ahí Ya nosotros metemos fórmulas Y utilizamos Diferentes Claro, estos son dos Premisa y se cae el del medio Remate Exactamente Es lo más básico Vale, vale, vale Bueno, pues entonces Sí que era un chiste Sí que era un chiste No he dicho que sea bueno Claro, o sea Porque dentro de lo que es Un monólogo O un Puedes introducir chistes No todo tiene que ser Un monólogo Un diálogo Es que depende muchísimo Del tipo de humor que hagas Hay muchos tipos de cómicos Y muchos tipos de humor Vale, pues Pausa Porque es prácticamente La primera pregunta del este Hazme la pregunta Y no voy a hablar de más Aprovecho Te hago una pregunta Y ya no te vuelvo a hacer ninguna Porque ya Oye, es verdad que esto Lo he enfocado mal Desde el principio O sea, yo tengo un cuaderno azul Que es el cuaderno azul Donde preparo la entrevista A todos los invitados Está muy bien, por cierto Me gusta el cuaderno azul Y de hecho se está acabando Y me da pena Porque cuando se acabe Ya no habrá más cuaderno azul Pero en verdad Tendría que haber dejado Tu hoja en blanco Y hacer un monólogo Monólogo ante la cámara No habría sido mala Hubo un músico Que vino con su guitarra A tocar y tal Ya, pero tú también Tienes que hacer algo Arranco la hoja Y me salgo Me voy a jugar al LoL No, porque me parece Tirar tu trabajo Por la basura Y seguro que hay preguntas Súper interesantes Bueno, mi trabajo Habría que Habría que Que lo has escrito Hace un rato Pues sí No, hombre, joder Le he dedicado tiempo Y cariño Yo O sea El cuaderno azul Para mí Es un respeto Al invitado que viene Y entonces Aunque es verdad Que hay alguna vez Que he ido apurado Y he tenido que tal Pero siempre Busco un momento De tranquilidad Me pongo música Me pongo Pues a lo mejor Googleo Si quiero Profundizar un poquito Más en alguna cosa Y tal Pero como que Reflexión un poco Intento crear una estructura Yo creo que el invitado Que hacéis el esfuerzo De venir Merecéis que menos Que un poco No, si se le ve Que por lo menos Cinco minutos La dedico Bueno, luego Es el trabajo De un loco Con cosas rolladas Hay una polla dibujada Sí, sí, sí Ya he visto Una polla dibujada Efectivamente Bueno, pues nada Señores Mi amigo José Ostras, esto es Sonaba la canción Mi amigo José Sí No hables de mi madre Por favor Si quieres también Hablamos de los traumas Que ha traído esa canción A mi vida Vale No lo sé Si quiero No sé si quiero Abrir esa puerta Podemos incluso Llamar a mi madre Vale, perfecto Hablaremos de ese tema Un poco más adelante Mi amigo José Tiene una teoría La teoría José Castro Por la cual el humor Es una parte fundamental De la vida Cura Alegra Y conduce Por ello Se dedica profesionalmente Y a tiempo completo A ello Siendo cómico En el elenco De la noche De la risa Entre otras cosas Y de todo esto Y más Vamos a hablar hoy En El episodio Número 7 De la quinta temporada De Kombucha Vino Y José Castro Pues nada José Lo primero Ofrecerte la bebida Que ya los dos Hemos bebido Pero bueno Te voy a servir Un poquito más José Ha escogido agua Exactamente Hace mucho que los invitados Nos cogen otra cosa que agua Eso habla un poco Deberías plantearte Que invitados traes Ya Pues a ti Pues a ti Que has escogido agua No Si Tampoco Me salgo mucho del cómico Con vicios Y La verdad es que si Nuevo alcohol No me drogo Es que asco La verdad es que Yo Ya te comenté Y tal Ser cómico es una Bueno Yo hay como 20 cosas A las que me gustaría Dicarme en la vida Quiero ser caster Quiero ser streamer Quiero ser youtuber Quiero ser periodista Quiero ser Agente secreto En la CNI Quiero ser informático Que es lo que soy Quiero ser jugador de cartas Quiero ser muchas cosas Pero entre ellas Cómico me molaría ser Pero yo siempre he dicho O sea yo como cómico Uno de mis chistes sería Que yo no puedo ser cómico Porque ni me drogo Ni sé de música Ya Porque O sea Si tú coges a todos los cómicos De este país No sé que qué Raúl Zima O sea todos saben Tocar el piano Han estudiado 7 años de solfeo Se conocen todos los grupos de música No hay un grupo de los 80 Que tocaban el underground De no sé qué Y tal Ojo y estuve en un Facu Díaz también Estuve en un concierto El otro día De Chilis and the Fokers A ver También te digo Que muchas cosas Se inventan Claro El nombre del grupo Es inventado De hecho Estaba en su casa Y dijo Tengo que sonar interesante Pero sí es verdad Que lo artístico Va un poco Junto Lo del que Un cómico toca Algún instrumento No es raro Porque siempre tenemos Bastante tendencia A buscar lo artístico Y lo de la droga también Porque al final Para mucha gente Es una fuente de inspiración En mi caso No ha sido así Las setas Por ejemplo Las setas Las setas Han dado más bloques Que las escuelas de comedia Eso lo tengo clarísimo Eso lo sabe Dios ¿Sabes de música? Toco el ukelele Pues bueno Pero no sé si cuenta Cómo saber de música ¿Sabes? No pero ya En pandemia En la resistencia Por ejemplo En pandemia Se dedicaron Llevo un momento dado Que los programas Eran uno Broncano con la batería El otro O sea Te daría por lo menos Para estar con el ukelele Exactamente En tiempo de pandemia Vale Pues nada Vamos a empezar Desde el principio José Te quería preguntar Bueno no sé Si estudiaste algo O a qué te has dedicado En la vida En qué momento surge El tema de ser cómico Porque no es una cosa Que tú tengas 17 años Te estés preparando Para la selectividad Y digas ¿Qué demonios? Voy a coger el pliego este De Primero Informática en la computense Segundo Cómico En no sé muy en dónde Hostia Yo es que lo de la comedia Me vino muy muy tarde Yo soy de los cómicos Que más tarde han empezado Yo ya pasaba los 30 años Pasar los 30 años Es que has empezado Sí Sí Empecé con Empecé ya te digo Con unos 29-30 años Más o menos Pues sí Tengo 40 Vamos hago 40 este año Hace unos 10 años que empecé Sí Más o menos Coño De la misma quinta Sí De 84 Capaz que yo estoy más jodido No sé No sé Te veo más guapo Y más joven que yo Ya A ver Y es difícil ser más guapo que yo Es muy difícil Soy extremadamente guapo Es muy difícil Ahora mismo no Porque tengo el pelo rollo ya Camino del vagabundeo Que a mí me pasa a hacer Pero mañana mismo Me voy a ir a cortar el pelo También te digo Porque estás recién duchado Es verdad Es pelo de recién duchado Sí Sí Tienes pelo fino Sí Muy asiático De hecho en el momento En que no me tul Fun A tomar por culo Graso Si no me ducho Se sabe que no me he duchado Pero es muy bonito Si yo un día no me ducho Me detienen Es un pelo muy acariciable Es como que pide tocarse ¿Sabes? O sea, tocarte Nunca me lo habían dicho Es muy precioso eso Pues me gusta Yo quiero que A todos los invitados Que vengáis a partir de ahora A acariciar el pelo de David Un poquito Para que notéis la soledad No va a traición No va a acariciar el pelo al invitado Vale ¿Cómo empiezo en esto? Bueno Yo he sido desde muy pequeño Muy... Me llama mucho la atención El mundo del artisteo Mi primera obra de teatro Fue siendo un bebé Estaba en el colegio mi hermana Necesitaban un niño Jesús Para representación de... Pues la obra de Navidad Y mi madre dijo Tengo un niño gordo Muy gracioso Ponerlo ahí Tiene mofletes Tiene mofletes A ver No pega lo mejor Con el niño Jesús desnutrido original Pero es una nueva versión Y todas las obras de teatro El colegio me apuntaba En... Qué guay Cuando estuve en la ESO Cuando pasé a tercero de la ESO Como optativa estaba teatro ¡Onda! Tenías optativa en el colegio de teatro Sí, sí O sea, cambié de recinto Pasé a lo que era un instituto ¡Qué envidia! Y era teatro como optativa Dice... No me acuerdo cuál era No sé si era Chejoz O alguna mierda de estas Y dije ¡Hombre! Mierda con todo respeto ¿Ves? ¿Cómo son los cómicos? Ya diciendo palabras que nadie entiende Chejoz Se lo ha inventado 100% No existe 100% No sé si algo así O la Casa Bernarda Alba Algo de eso Y ya era como el gusanillo y metido Lo que pasa es que yo dejé de estudiar No me motivaba a estudiar Y me puse a trabajar con 16 años Y fui sal... Yo he trabajado Pues supermercados He estado en todo He vendido congelados Aviscorp me fichó Para enseñar a jugar Al juego de cartas Por España Y estuve enseñando Al juego Como trabajo ¡Qué bueno! Sí, sí, sí Mola Claro, pero estoy hablando De hace 20 años Bueno, pero es lo más parecido Que alguien tiene que trabajar Juegando a cartas Exactamente, exactamente Es verdad que me pagaban con género Me daban X cajas de cartas Y me decían Tú te gestionas lo que hagas con esto Véndelo O quédatelo O haz lo que tú quieras Exactamente Que hay veces que sacaban más dinero Con eso Que si fuera un sueldo Hombre, ya sabemos que las cartas Tipo TCG Pueden dar mucho dinero He trabajado en la obra Yo qué sé Todo He trabajado en tiendas frikis Todo Y trabajando en la noche También he sido camarero Portero Portero estuve muchos años De portero das Estuve mucho Estatus Sí, sí, sí Además que era el portero Típico portero idiota Tú, esas zapatillas Sí, sí, sí Esas tonterías O sea, el canto del loco Ha escrito una canción por tu culpa Es muy probable Si lo piensas Es muy probable Claro, luego venganza Lo de José Trabajaba en un garito Y ahí contrataron a un cómico Porque querían empezar a hacer monólogos Y Ruinas Planchuelo Un señor de puta madre Trabaja con el grupo Los Inhumanos Coño Yo no sé cómo se puede trabajar ahí Pero este señor trabaja ahí Son 40 en el grupo Una barbaridad Entonces vino a hacer el monólogo Y dijo Oye tío, me gustaría probar alguna vez Sin conocernos de nada Y me dijo Pues mira, hazte cinco minutos Escribimos cinco minutos juntos Y entre una parte y otra mía Los monólogos por lo normal son Media hora Cinco minutos de descanso Y otra media hora Un telonero ahí, ¿no? Exactamente Dice, en medio sales tú Y pruebas a ver qué tal Nos pusimos a escribir Y al final sacamos media hora Y fue muy bien La verdad es que me lo pasé muy bien Y así empecé hace diez años Y hasta hoy Menos en la parte de pandemia Que ya estaba currando En un curro más o menos normal Y tal Y hace un poco más de un año Como un año y medio No, no llega el año y medio Retomé Y bueno, pues Como ya tenía un bagaje Pues he podido subir un poquito más rápido Has podido ahorrarte pasos, ¿no? Exactamente Porque no tenías un currículum Ni vídeos que enseñar al final, ¿no? Claro, o sea Yo tenía un currículum Yo tenía Abrí mi propia escuela de comedia Dirigía un micro abierto Que es donde vamos los cómicos A probar texto Sí Hay un presentador Y cada cómico va a probar Pues siete, ocho, doce minutos Con público real Porque nosotros escribimos los chistes en casa Y nos parecen graciosos todos Sí, pero luego Luego tienes que hacerlo Pero yo pensaba que los micros abiertos eran Yo voy ahí a tomarme algo Y me animo y salgo También los hay También los hay así Lo que pasa es que los micros abiertos de comedia Por lo general Se preparan Son micros abiertos pero cerrados A los cómicos del círculo Por así decirlo No, no, no O sea, tú como No como espontáneo O sea, yo no estoy en un bar Y digo me subo y subo Pero tú Tú puedes estar empezando Escribes a quien dirija ese open Oye, hazme un hueco Oye, quiero probar Para cuando tienes hueco Hay opens que tienes suerte Y te dan para la semana siguiente Y opens que son muy cotizados Por decirlo de alguna manera Y tardan dos meses en darte hueco Vale, vale, entiendo Entiendo Joder Y Ostras Es difícil O sea Es un poco una pregunta súper tonta Y súper típica Eso te lo han hecho mil veces Pero Y es una cosa que siempre me he preguntado Porque a mí Bueno, de hecho hice ese taller De stand-up comedy Porque la verdad es que es algo Que siempre me ha atraído mucho Soy muy payaso De manera natural te sale Entonces siempre te preguntas ¿No? Y bueno Yo también Pues como tú hice mucho teatro Y en la parroquia de mi barrio Pues hacíamos también Festivales de Navidad Y ahí hacíamos mucho monólogo Y mucha comedia Hicíamos tricicle Sit O sea Hacíamos Plagiando Les Luthiers Un poquito de plagio Un poquito de plagio No, era literal Era la fusilación O sea Cogíamos el El de los retretes De tricicle Y era calcado Qué guay O sea, era calcado Entonces yo es una cosa Que he gozado siempre mucho Yo puedo Qué tengo que hacer Para medrar En este mundo Es medrable este mundo Yo creo que lo puede hacer cualquiera Sinceramente O sea, a ver Cualquiera Que esté dispuesto A ponerse delante De 150 personas 300 personas 1000 personas O 5 personas A empezar, ¿no? No, no, no Porque tú a lo mejor Vas a una actuación Y estás programado A la misma hora Que un Real Madrid Barça Y ese día Hay 5 personas Que solo han ido a verte Claro, pero Me parece que es lo normal Empezar y que vayas a un garito En el que hay 5 o 10 personas Sí, bueno Los Open suelen tener Unos 10, 15, 20 personas De público Vale, vale Entonces, a ver Lo que te digo Que hay veces que van 2 o 3 Sí Normalmente eso se cancela Pero si tú estás dispuesto A subirte ahí encima Y quieres hacerles reír Yo personalmente Creo que vale cualquier persona O sea, al final nosotros Tienen la posibilidad De recibir una formación Hay gente que lo tiene De manera innata Y hay gente Que es a base De hincar codos Y estudiar Porque, a ver Nosotros utilizamos Fórmulas Hay técnicas de escritura Los actores Hay actores Que son Muy buenos Y de manera natural Te interpretan Cualquier personaje Y hay actores Que se meten En escuelas Y se tiran meses Preparándose Exactamente 5 años Haciendo arte dramático Que a lo mejor Luego terminan siendo Árbol número 2 Pero A base de codos ¿Cómo se llama? El hombre este Gandalf No me acuerdo Ah, es Ian Sí Bueno, Gandalf Sí, Gandalf Este señor Gandalf Gandalf, más neto Gandalf Este señor Como actor De manera natural No era tan bueno Y a base de estudiar Y prepararse Es el puto Gandalf ¿Sabes? O sea, y nadie diría Que lo hace mal No, no Hace muy buen papel La comedia es igual La comedia es Yo siempre digo Que hay que ver mucha comedia Para poder hacer comedia Exactamente Para saber si realmente Es lo que quieres hacer o no Pero personalmente Tengo la Mi opinión es Que cualquiera puede hacer comedia ¿Y cuál sería el equivalente A ser árbol número 2 En el mundo En tu mundo? Solo hacer opens Solo hacer el open Que dirige tu colega Que es el único que te da hueco Y que es el único que te da hueco Y ya está Pero eso significa Que has ido a otros opens Y que ya te han catalogado Como tan malo Que nadie te quiere recibir Porque a priori en los opens Se recibe a todo el mundo ¿No? También pasa También pasa Yo cuando llevaba el open Si hubo un par de chicos Yo nunca vete a nadie Pero hubo un par de chicos Que si les dije Chicos no No valéis No, no valéis Pero había uno de ellos Que tiene un humor Muy, 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 muy negro Yo A mí el humor negro Me puto flipa O sea A mí me parece Pero se pasaba No se iba Pero siempre que esté Justificado O sea Cuando yo he justificado Bien escrito ¿Sabes? O sea Hay chistes de humor negro Que me parecen brillantes Pero No puedes Llegar a un open Y soltar Este chico Solta una barra Jaja bebés muertos Por decir jaja bebés muertos Exactamente Sí porque sí Unos chistes sobre Bueno No te voy a decir nada Luego hablaremos de Hablaremos de ese tema ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Hablas de las técnicas de escritura? ¿Has estado hablando del escribir el monólogo? ¿Cuál es el proceso creativo normal? Yo soy la persona menos indicada Para hablar de procesos creativos Porque no tengo hábito De escritura Pero Yo Empecé de manera autodidacta Ya tengo con ruinas Que me echaban a mano Y a base de ver mucha comedia Es como Mi manera de Es equivalente Cuando te sacas el carnet de conducir Que hay gente que se lee el libro Y gente que hace test Yo solo hace test Pues en comedia hice lo mismo En comedia escribía chistes Ensayo de error Como ya empecé a hacer amistades y tal Pues me explicaban las técnicas de escritura Las fórmulas de escritura Pues yo que sé La exageración La regla de tres En España por ejemplo Somos muy de exageración o comparación Sí Es tan que O es como si Nosotros utilizamos Fórmulas matemáticas La regla de tres es una fórmula matemática La regla de tres dice que Tú pones tres ejemplos Y el tercero es el gracioso Que bueno Solo me drogo En ocasiones especiales Cumpleaños, navidad Y los sábados Vale Ahí está Vale Súper sencilla Se me está haciendo mucha gracia Es que es eso Y es una Se ha probado con dos ejemplos Con cuatro ejemplos Y solo funciona con tres Ah sí Es una regla matemática No me pregunten Dios Las matemáticas Son el lenguaje del universo Es una cosa Barbar Vale Hay gente que hace cursos Y esos cursos Te enseñan las técnicas de escritura O te enseñan Para los procesos creativos Como partir de cero El que hice yo Estaba muy centrado Estaba centrando ¿Con quién dices tú el curso? Es que me lo preguntaste la otra vez Tío Pero no me acuerdo Creo que se llamaba Jorge Era un tío Tenía Intentaba hacer una comedia muy transgresora Hizo un vídeo Medio era con una campaña Con un país vasco En el que iba por la calle Y se acercaba A la gente A hombres Hombre Juan Cuánto tiempo tío Que no nos vemos Joder Qué tal Y entonces era gente Que no le conocía nada Se quedaron así Si hombre tío El otro día en el puticlub Hostia O sea Como que iba a la peña Y a todos le Claro Entonces claro La gente le respondía agresivamente Y bueno Y él se centraba muchísimo En el tema Bueno en esta nueva escuela que hay Que supongo que Ignatius Es el gran referente En una de las líneas de Ignatius Porque Ignatius tiene varias líneas De Puestos a que me llamen Gordo Estúpido Que me peguen Y que me tiren por el barro Y me humillen Lo hago yo Me destruyo a mí mismo Y entonces Ya nada puede destruirme Claro Y esa destrucción mía Presentada al público Bien Es graciosa Entonces bueno En su taller Excepto el primer día Te diría que en prácticamente todo Se acababa alguien llorando En algún momento Te lo juro Porque eran ejercicios De Tu infancia Tu tal Había que hacer escrituras Claro Entonces hay gente Pues que se empezó a hablar De temas de maltratos De temas O sea Todo el mundo ahí Ya te digo Se abrían totalmente Bueno al final La gente fue cayendo Y yo no lo completé tampoco Por otros temas Y pues bueno Quedaban cuatro cada año Claro exactamente Porque la gente caería en depresión Verían los traumas que tienen Y en vez de pagarse el curso Se pagaban en sí O sea Sí que nos hablaba De lo típico del humor De tragedia más tiempo Dolor más verdad Ese tipo de cosas Lo de verdad y dolor Es una realidad Luego está verdad y dolor más tiempo Según en qué sitios te metas Si vas a hacer bromas Aunque sea muy negra Vas a hacer bromas Sobre un atentado O vas a hacer bromas Sobre yo que sé Palestina Que es ahora El punto Tienes que darle tiempo Puede tener verdad y dolor Pero tienes que darle tiempo De hecho él puso de ejemplo Que en España Que se había hecho humor De todo De Viescas Del 11S Que de lo único Que nadie había hecho humor Todavía Y que no se sabía Si algún día pasaría Era del 11M Y bueno Bueno Alejandro Ango Hizo una canción Yo no sé si eso es humor Pero era un tributo O que es que no No conozco la canción Era un poco mala Vale Era la oreja Ah bueno Hijo de puta Que cabrón Arroba Arroba Maya Sí además que todavía estaba Estaba Maya No ya estaba la otra Bueno Bueno eso Él puso ejemplo De gente muy tragresora Como Berto O como tal Que nadie había hecho Humor sobre el 11M Entonces bueno No sé Depende en qué círculos Te muevas Denny Horror Es un cómico gallego Que para mí Escribe De una manera brutal Se mete en todos los fregados O sea No tiene ningún tipo De filtro Y no me extrañaría Que él haya hecho Que él haya hecho Algún chiste Iggy tampoco ha hecho ¿Cómo se llama el chico este? Iggy y bueno Tuvo la movida En la resistencia Tuvo la movida De que le despidieron Básicamente Le funaron muchísimo Por lo de Lo que dijo De los Zulos Sí sí bueno O sea Pues una cancelación Algo que ver Con ETA Pero bueno Venga Pues ya que hemos abierto Este melón ¿Qué tipos de humor? Tipos de humor Hay muchos tipos Claro Tenemos el humor blanco ¿No? Chistes de Yo por ejemplo Personalmente En mis actuaciones Hago humor súper blanco Súper blanquito Observación Lo que llamamos humor observacional Vale No os ha pasado nunca ¿Qué? Porque Aunque no A lo mejor No es el humor Que yo más consumo Sí es el humor Que me gusta hacer Porque En mis shows A ver Hay cómicos que quieren Y me parece Maravilloso Hacen Hacen un Un tipo de humor Que quiere que la gente Reflexione Vale Que tú vengas a mi show Reflexiones Quiero darte un punto de vista Completamente diferente Quiero tocarte en tal punto El tío este Tenía mucha pelambrera Sevilla No ¿Cómo se llamaba? Sevilla J.J. J.J. Hacía mucho Vaquero Vaquero Hacía mucho ese tipo de Nene por ejemplo Es un cómico Que te hace pensar Y te hace Habla Hay unos bloques Que tiene sobre el Islam Muy Muy curiosos Ahí me flipa De hecho Yo con Nene Le quiero un montón A mi me ayudó muchísimo Cuando empecé también Yo no te hago pensar Yo te quiero hacer reír Yo te quiero hablar De tu día a día Y que me cuentes Cómo es tu día a día Yo quiero conocer A mi me gusta mucho El crowbar El hablar con el público El interactuar Hago un humor Yo te digo No básico Básico Porque tampoco hago un humor Muy de caca culo Pedo pis Porque tampoco es lo que me gusta Llegué a ver un monólogo Que era literalmente Caca culo pedo pis Pero me sorprendió Que el tío Lo condujo bastante bien O sea eran chistes de pedos Todo el rato También pasan O sea me refiero Chistes de pedos O sea no recuerdo exactamente De qué era Pero eran los típicos chistes Que haces a los niños pequeños Que te cuentas en un libro De chistes Y la verdad es que Lo defendió dignamente No muy dignamente O sea quiero decir Que todo el mundo nos reíamos O sea Y no es un humor Que a mí me guste Pero Claro A ver también está Cómo el cómico lo defiende O sea porque A ver por ejemplo yo A Luis Álvaro No le veo haciendo No sé si conoces Luis Álvaro Vale No le veo haciendo Este tipo de humor Claro Pero a lo mejor Te lo defiende Y te hace un show Que flipas con esto No sé a mí El humor Ya te digo Blanquito me gusta Pues el humor negro Ahí Hay humor musical El crossword Ahora que es lo que digo ¿Cómo lo has llamado? Cross Crossword Ah crossword No tengo un inglés muy bueno Sí no no Digo A lo mejor es cross talk Pero vale crossword Que es una cosa Que nosotros O sea yo desde que empecé Lo llevaba utilizando Porque era como Nos defendíamos en los pueblos Claro Tú vas a un pueblo Y no siempre No siempre está el público Que tú eliges Entonces Primera fila con niños Gente muy mayor Que la semana anterior Tuve una orquesta Pues esta semana Le toca el cómico Y lo que sabe de comedia Son los programas de chistes Que ha visto en la tele Sí Martes y trece No no Juan y medio Juan y medio Exactamente Entonces claro Pues cuando llegas tú Y le empiezas a contar Movidas de tinder Pues a lo mejor El señor te me hago diciendo No sé ni lo que me estás hablando Claro Entonces nosotros Lo que hacíamos era Hablar con el público Que era la manera de Pues si me meto con fulanito O con fulanita Tú ya vas viendo Quién es el que quiere ser protagonista Ya Y tú sabes que si esa señora Te grita cosas O si ese señor te grita cosas No vas a ser el primero Que se la ha gritado Y en el pueblo Lo conocen por eso Entonces te pones a hablar con él Intentas tirarlo un poquito Y a ver qué sacas A ver qué sacas Lo que pasa es que sí que es verdad Que hay gente que a veces Invade un poco el Que hay gente que invade un poco El espacio en ese sentido ¿No? Hay que tener mucho cuidado Porque la gente no siempre va a eso Tú cuando compras una entrada Para un monólogo A lo mejor quieres ver un monólogo No tienes por qué haber visto En redes sociales Que ahora lo que se lleva Es que el cómico te pregunte Sí Los que han surgido un poco también A raíz de Juan Dávila Claro, claro Entonces Yo siempre intento Marcarme unos límites Vale Vale Entonces tenemos Humor blanco Humor negro Ya te digo Humor musical Porque ¿Qué es humor musical? Es verdad Lo os mencioné antes El típico Cómico que va con guitarra Alex Alex Doherty Alex Doherty Hace humor musical David Guapo David Guapo Correcto Cuando en el club de la comedia Sacaba la canción Hacia lo de Esmes Sí También lo hay El clown Por ejemplo Hostia, el clown Eso sí que es duro Levantar eso en el siglo XXI Hay muy buenos clowns Tío Pepe Villola Pepe Villola es un tío Que ahora ser actor Y todo lo que quieras Pero es uno de los mejores clowns Bueno, Tricicle no deja de ser clown Una especie de clown Son maravillosos, tío Tricicle yo es que Me parecía Son maravillosos Increíble O sea, que sin diálogo Transmitieran tantísimo Ahora, por ejemplo Nosotros tenemos a Ahora A Taka Taka es un cómico Que en redes sociales Se le conoce Porque hace crowdwork Pero como clown Es brillante O sea, ha ganado premios Nacionales de clown Porque es brutal Lo más que nadie le conoce Por eso Claro Es una pena ¿Se puede vivir del clown? ¿De ser clown? No lo sé Supongo que si elige bien el semáforo Pero Pero quitando eso Te está mirando Te está mirando Tu señora Tu señora Y tu señora representante Las dos cosas Como diciendo Está acostumbrado Por favor Venga, pues Volvamos un poco al pueblo ¿Cómo es tu relación Con el público? ¿Y cómo es tu Y cómo ¿Cómo afrontas Las reacciones del público? Porque no siempre Serán positivas No, no siempre son positivas De hecho hace El sábado Sábado Hace tres días Tuve en primera fila Una familia Los padres eran de Lleida Y venían a ver al hijo Que estaba trabajando Aquí en Madrid Que era también cómico No, no No, no Me refiero a público Ah, vale, vale Sí, sí Habían venido a ver al hijo Que trabajaba en Madrid Y habían venido Pues los dos padres El hermano y tal La señora no quería Ver un monólogo Y al hijo le pareció bien Porque rellenaba tiempo Hasta que hicieran otra cosa Ni te miran Ni quién eres Ni qué haces en tu show Ni nada de eso Entonces pues esa señora Bueno, en Google Monólogo Malasaña, ¿qué hago? Y aparece mi ficha Por lo que sea Y dice Pues ya está Es barato Me cuadra con los planes Compro cinco entradas Entonces esa señora No quería estar ahí No quería Ver un monólogo Y aparte Las cosas de las que yo hablaba Le daban exactamente igual Entonces tuve una señora Pues una hora que dura el show Así como A ver si se acaba esto ya De vez en cuando Yo intentaba interactuar con ella Pero me iba diciendo No tires por aquí Que no va a pasar Entonces bueno Pues ahí te resignas Y actúas para las otras personas Que han pagado para verte Que también se lo merecen Pero veo que aunque sea una persona Frente a X-1 Tienes que hacerla reír Pero te afecta más Te afecta A ti te afecta Su presencia Veo que te afecta Es un aura negra Es un aura negra Porque dices Pues tú estás soltando tu rollo Pero tu subconsciente Estás pensando ¿Y por qué no se ríe? Si no le he dicho nada A ella todavía No le haré gracia Tengo que hacerla reír Y entonces Te olvidas De que a lo mejor Hay 50 personas En el público Pero a ti ya Las otras 49 Te dan igual Tú tienes que conseguir Que esa persona se ríe Es muy bonito tío Es como la parábola De la oveja perdida Que Jesús O sea bueno Jesús no El pastor Deja las 99 ovejas Y se va corriendo A buscar la perdida Ese eres tú Sí Yo nunca me había comparado Con Jesús Pero No sé si Jesús Estaría orgulloso de mí También te digo Yo creo que a Jesús Le gustaba reírse Seguro que estaría Orgulloso de mí Jesús era un hippie Yo creo que sí Además que hacía monólogos Sí Claro En el fondo Es otro tipo de monólogo Más discurso Storyteller Era un storyteller Se contaba tus historias Y al final decía Y le resucité Entonces pues Supongo que ahí habría aplauso Sí Supongo que sí No estuvimos Pero No estuve Pero Y Ah vale Digo ¿Qué está pasando? Ah que le diste a Sí En vez de cancelarla Has daba Ah Le daba posponer A posponer Y bueno Ese es un ejemplo De relación negativa Con el público ¿Cómo sería un ejemplo De relación positiva? Hay gente que son Carcajadas continuas Nosotros nos medimos Por las carcajadas Y los aplausos Es verdad que hay público Que no es reactivo Que hay veces Que nosotros pensamos Que no estamos funcionando Y simplemente es que Es un público Que se lo está pasando bien Pero no es de jajadas Brutos Ni de aplausos A lo mejor de comentarlo Con el de al lado Claro O quiero pensar eso Y no que soy muy malo Que podría ser también No pero Al final El aplauso digamos Que es lo que tiene el público Para decirnos Que les está gustando Y claro La reacción directa Es la risa Entonces Si hay risas Está muy bien Si lleva 10 minutos Sin risas Recalcula Y haz algo Porque algo no está yendo bien ¿Cómo es recalcular En mitad de un show En el que está Haciendo cero risas? Es duro Pero al final Perdón Porque yo siento Porque yo siento que Una de las cosas Más fuertes De los cómicos O por lo menos Más fuertes Que yo tengo Siendo que no soy cómico Es la improvisación Pero una de las cosas Que descubrí Cuando me metí en el taller Es que la improvisación Está prácticamente O sea Está prohibida Por supuesto Que si pasa algo Lo puedes adaptar Lo puedes reutilizar Y tal Pero que al final Tú tenías que ceñir A lo que has escrito Yo fíjate Hay una cosa Una de las cosas Que se estudian en comedia Es el elefante en la habitación Vale Si hay un elefante en la habitación No puedes obviarlo Es un elefante en una habitación Lo estamos viendo todos Si el show va mal Y yo respiro Y lo hablo con la gente Digo Uff Está yendo regular Digo Me lo estoy pasando igual que vosotros Intento crear un vínculo de confianza Y que ellos vean Que tampoco Lo estoy pasando bien del todo Respiro Bajo Y empezamos de cero También nosotros tenemos Chistes termómetros Que te dicen Cómo va a ir el público Vale Yo por ejemplo Es lo que digo Como a mí no me gusta mucho Interactuar con la gente Voy picando Voy viendo Y sé quién va a estar más a favor Y quién va a estar más en contra Si Digo algo Es un clásico Pero ¿Quién ha venido en pareja? Yo ya sé quién quiere participar Y quién no Entonces Sí, porque los que no Hacen así Exactamente Entonces tú ya vas haciendo Tu selección Vas viendo Y vale Pues este sí, este no Este sí, este no Y voy a por ese También tienes que tener mucho cuidado Porque hay gente que quiere Llamar mucho la atención Claro Eso O sea Yo mismo En los sitios que he ido Que es de improvisación Que es de interacción con el público Es que no puedo editarlo Es que quiero estar ahí en el escenario Claro Quiero jugar Exactamente Y también las redes sociales Han hecho mucho daño en ese sentido Porque hay compañeros Que suben a hacer su texto Solo su texto Y tú has visto en redes sociales Facu Díaz el otro día En su streaming Se quejó de eso Él tiene el show con Miguel Maldonado El de No te metas en política Bueno, ahora No sé cómo lo llaman Sí, el de toque ahora Ellos antes hacían No te metas en política Y ahora no sé cómo se llama Y él se quejó Dice O sea Que hay gente que hace ese tipo de humor Y está muy bien Pero Hay muchos otros que no Claro Y no queremos que Y hay gente que ha venido a ver Un monólogo Y que Exactamente ¿Sabes? O sea, quiero decir También A ver El público Debería leer las descripciones De los shows Que es una cosa que no pasa nunca Perfecto Que eso Debería ser básico Y que Yo lo digo al principio El show Este show Va a despreguntaros cositas Lo digo de una manera Que ellos se sientan cómodos Para que sepan Si no han leído Si no queréis participar Vosotros me lo decís Y no pasa nada Que pasa el siguiente Yo te digo A mí lo de la improvisación Es una cosa que me ha gustado siempre La improvisación real Porque nosotros esto Le llamamos improvisar Pero no es improvisar Es charlar La impro Impro Los juegos de impro Y todo eso Parece que no Pero la impro Es una de las cosas Que más se ensayan Sí, sí O sea Y hay que estar súper preparado Tu mente tiene que ser muy rápida A mí la impro Sí me gusta Pero hay un show De impro En Gran Vía Que se llama Cortar el Cabre Rojo Vale Que llevan Pues 10, 15 No sé Un montón de años Y son Lo mejor que hay de impro En este país Pero son Es un show Estrictamente de impro Cogen Los libros Del público Cogen ideas Y te forman Sketches Que dices tú Cómo es posible Que en segundos Me hagáis una producción Entonces bueno A mí la impro Si me gusta Lo que te digo Lo que Interactuar con el público Me gusta mucho Porque es una cosa Que yo Ya te digo Lo hacíamos por supervivencia Yo En En El open que llevabas Hacía en 3 locales Todas las semanas Para mí era imposible Generar texto Nuevo Para el público Porque el público repetía Entonces Yo no te puedo hacer Si yo Salgo 6 veces Hacer 3 minutos No te puedo hacer Todas las semanas Lo mismo Entonces yo lo pasé Poco a poco Y tu semana ¿Qué tal ha ido? Hombre Paco Otra vez por aquí Y borracho Como siempre Entonces Al final eso Es lo que me formó a mí También te he generado Un vínculo con el público Totalmente De una manera muy directa La gente ya venía A ver con quién me metía O sea había gente Que traía gente Y me decía Al principio José métete con este Este es el colega mío Le he traído del curro Métete con él Le pasa esto Esto y esto Hijo de puta Le ha dejado a la novia Le ha dejado a la novia Dale caña ¿Sabes? Era como tío Oye y una cosa Bueno una cosa Antes has dicho Fuera de micro También un poco Que porque estamos Todo el rato hablando De monólogos y tal Pero no es la única forma De comedia Que tú Que tú haces Que otra forma de comedia Hay en este contexto Que no sea el monólogo Lo que decía Bueno está el monólogo La interacción con el público ¿No? Te referías a eso Sí yo por ejemplo Termino mi show Cantando Sí Yo hago unas canciones Versiono unas canciones Claro toda la letra Es cómica Ahí no meto instrumentos Ni nada De hecho me han dicho Muchos los compañeros No meto una base Y tal No no déjate de rollos Cuanto más cosas técnicas Metas Es más complicado El show Un micrófono Y fuera Exactamente Entonces Sí Y la comedia visual También Uno de mis compañeros Rubén Faura Él gesticula muchísimo Él te hace chistes Solo con la cara Eso es súper importante También Que tú expreses con la cara Hay algunos remates Que simplemente Soy un pesado Pero tricicle 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 Exactamente No 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 Si está claro Tus referencias Si no Vale Vamos a subir un poco El nivel Me gustaría saber un poco Si tienes O sea Tienes personas Que para ti son una influencia O son Bueno Metas a alcanzar O modelos Que te gustaría imitar O seguir Sí hombre Siempre Todos tenemos Nuestros cómicos favoritos Yo Lo que pasa es que Si soy una persona Muy En contra de mis compañeros Yo no consumo Comedia americana Anda Sí Porque Es verdad que de vez en cuando Me pongo algún especial De Netflix O pues yo que sé El último Hay que vijar Si lo he visto Ricky Gervais Pues ves cosas ¿No? Pero no Es que no es el mismo público Para mí Es que son Obviamente Es donde nació todo Y son los pioneros Y son los que mejor Lo van a hacer Siempre Por el hecho Que van un paso por delante Supongo ¿No? 20 años O 30 años por delante Y eso se nota muchísimo Es verdad que Con el tema de redes sociales Todo se ha equiparado bastante Antes Hace 10 años Estábamos como muy Muy escalonada La comedia Vale Pues a lo mejor Estados Unidos Estaba muy por encima Europa Sudamérica Empezaba Claro Tardabais en coger Los nuevos métodos Y las nuevas técnicas Exactamente Entonces Muchas gracias Nada hombre Yo ya te digo No consumo comedia americana Pero españoles Por ejemplo A mí Danny Boy Rivera Sí Que ahora es guionista En La Resistencia Sí Para mí es El top 1 De storytellers En España O sea Hay un vídeo Que os recomiendo ver a todos En Youtube Es un Fibetalanda Es un formato Que se estuvo grabando Cuando Comedy Central Dejó de grabar monólogos Antonio Castelo Dijo Pues vamos a grabarlos Para Youtube Entonces cogió Unos cuantos cómicos Y grabamos Un vídeo De entre 7 y 15 minutos Danny Tiene un monólogo Sobre la batalla Del Fletán ¿Qué es la batalla Del Fletán? En 1995 España Estuvo en guerra Con Canadá Durante un margen Muy pequeñito Breve de tiempo En el 95 O sea Estábamos vivos Y no era consciente De esto Exactamente Por el Fletán Por el pescado Entonces Danny te cuenta En 5 minutos Esa batalla Que no te dice nada más O sea No aporta grandes cosas Más allá que si tú leyeras Pero te lo dice de una manera Y dices Que cabrón ¿Cómo lo cuenta así? Para mí Uno de los mejores Unos mejores Que tenemos Hay monologuistas Que O sea Existe Puede existir el concepto Igual que hay Se está ya descubriendo Que hay muchos Cantantes famosos Que no componen Ni escriben sus canciones Existe ese concepto En la comedia De alguien que sea gracioso Contando cosas Pero no sabe escribirlas Pero no sabe escribirlas Exactamente Y tengo compañeros Que se dedican a escribir Para otros cómicos Alberto Sierra El guionista El guionista del hormiguero Ahora Parte de su trabajo Es escribir para otros cómicos Acuerdas un precio Y le dices Que temas quieres tratar Y él te va escribiendo bloques Y tú lo vas pagando Qué bueno Curioso Vale, vale Sí ¿Tiene el humor Impacto en la sociedad? ¿Un impacto real? Hombre, claro El humor es lo que Lo que conduce la sociedad Si no tuviéramos humor Estaríamos jodidísimos Porque es La salida que tenemos Tú imagínate Que no te pudieras reír De una situación En la que estuvieras ¿Dónde está tu libertad? Para mí es Es que es súper básico Es que no Además que el humor Se va adaptando Al punto social En el que estamos Vale Si tú te escuchas Un cassette de Arevalo Ahora mismo quieres Matar a ese señor Cortarte las venas Claro Que dices tú ¿Pero cómo dijo esto? Ya bueno Pero el concepto social Que había en ese momento Era ese Y era horrible Porque ahora mismo Pues eso No se podrían hacer Esos chistes Claro Estamos hablando De chistes de mariquitas Mariquitas gangosos ¿Cuál es la diferencia Entre una mujer y un ascensor? Que el ascensor tiende a subir Y la mujer sube a vender Exactamente Estamos hablando de eso Estamos hablando de eso No deberías poner esta parte en él Bueno A ver Si cogen el clip Fuera de contexto Pues parecerá que soy gilipollas Exactamente Pero Pero verdad Y ahora Ahora el humor ha cambiado Se puede seguir haciendo Los mismos chistes Pero dejando muy claro Que hay un trasfondo irónico Y ahora el humor Ahí estarías hablando De la diferencia Entre el humor vertical Y el humor horizontal Exactamente Ahora el humor El humor de derecha a izquierda Nunca No está tan bien visto Como el humor de izquierda a derecha ¿Qué significa esto? De derechas a izquierdas ¿Sí? Hay muy pocos cómicos de derechas Ah, vale Ahora te he entendido Claro O sea Porque por lo general Por lo que suena Lo que diríamos Que suena muy cuñado Que Es duro Tú vas a un open Y cuando Pues los hay No digo que no los haya Pero hay muy poquitos Y es verdad Que escuchas algunos chistes Que dices Tío Pero porque Porque te metes en esto Entiendo que a la gente No le gusta ese humor Yo lo siento A mí personalmente No me gusta Que hagan chistes de mariquitas O chistes machistas Exactamente Pero sigue estando Entiendo que sigue estando Sigue estando Y estará Pasando O sea Bueno Te iba a preguntar O sea Te he preguntado El impacto del humor en la sociedad ¿Cuál es el impacto del humor en tu vida? En mi vida es todo O sea Para mí Nosotros Nosotros tenemos un concepto De la vida muy diferente Te digo cómo va O sea Como una anécdota Que cuento Cuando me preguntan Este tipo de cosas Hace unos años Se murió un compañero Juan Carlos Córdoba Hubo un problema Y el hombre murió Entonces claro En el tanatorio Nos juntamos muchos cómicos Nosotros no tenemos Una manera Natural De De Sacar ese dolor Entonces Durante todo el tanatorio Hubo un montón de chistes Sobre Córdoba Uno de los chistes era Bueno ¿Quién se reparte los chistes ahora? Porque es nuestra manera De vivirlo O sea Nuestra Nosotros no Que sí Que lloramos Y gritamos Como todo el mundo Pero Una de nuestras salidas De nuestro dolor Es hacer el chiste Es Nuestra coraza Para defendernos Somos Chellebin En Friends ¿No es peligroso No es peligroso tener una coraza Tan de manera perpetua De cara a las relaciones personales Con tu familia Con tu pareja Con tus amigos O sea Lo que pasa es que Nosotros también enganchamos mucho Somos los graciosos Vale Entonces eso también Gusta Que alguien Y también Nuestras parejas Tienen que tener una paciencia Horrible Porque estás en un momento De mierda Y tú estás pensando Y si digo esto Y si hago este chiste Y a lo mejor estás en un momento de mierda Pero dices tú Que es muy gracioso Yo soy de tu equipo O sea Yo creo que En los momentos de dolor Es donde el humor Tiene esa fuerza curativa Pero una cosa que he descubierto Que es peligrosa Es que O sea Que no seas capaz De apartar esa coraza Cuando necesites O debas apartarla Es decir Que no sepas O sea Que te escudes siempre en el humor Y que eso Te evite hablar de temas personales O te evite Hablar seriamente De un problema Que tienes que solventar Eso es lo que creo Que es peligroso Sí O sea Nosotros gracias a Dios Tenemos unas personas Que son los psicólogos Que hacen una gran labor Social Y nos ayudan Para estas cosas Pero Es que El humor Para nosotros Es la salida Tanto para cosas buenas Como para cosas malas No podemos evitarlo Tenemos esa sensibilidad especial Que hace que Todo lo tiremos ahí También te digo una cosa Cuando tenemos un drama Somos muy dramáticos Me gusta Me gusta O sea Me siento identificado Con todo esto O sea Tú tienes un problema Y que es una chorrada Pues La batería de la cámara Ha pasado a grabar Cinco minutos menos Y a ti se te cae el mundo Dios A mí me jodería más Porque ahora no De repente Madre mía Cinco minutos menos Cómo gestiono esto Pues es poner la alarma Cinco minutos antes Vale Volvamos un poco A lo que hablamos antes De la libertad De los chistes De derecha a izquierda De izquierda a derecha Y demás Los chistes son de abajo a arriba No de arriba a abajo Claro Hablemos de los límites del humor Venga O sea es buenísima Yo Me he trabajado muchísimo esto Pero una cosa que hago mucho A veces es hablar Cuando no me toca Así que Voy a dejar que el invitado hable Aunque creo que no me voy a poder resistir A dar mi visión Pero La tuya Sin contaminar por la mía Vale Para mí el humor No tiene límites Pero Tienes que saber Dónde lo estás haciendo El límite del humor Lo pone el oído Que lo escucha Yo puedo hacer un chiste Súper bruto Pero Tengo que saber Qué es lo que quiero Comunicar Si yo lo que quiero es Generar polémica Sé dónde tengo Que hacer ese chiste Si lo que quiero es reírme Con mis colegas Tengo un maravilloso grupo De whatsapp Que tenemos todos Que sabemos que si la policía Lo leyera Nos llevarían detenidos El humor no tiene límites Pero tienes que saber Dónde haces qué Yo por ejemplo En mi show Puedo Yo recuerdo un chiste Muy negro que hacía Que No lo voy a hacer ahora Porque Porque no está El contexto preparado No es de recibo Entonces Ese chiste Era silencio absoluto Según lo decía Porque era Muy muy bruto Pero yo se lo contaba A mis colegas De jajas Y decían Qué cabrón Y se reían Entonces Al final Yo no quería Que generar Esa tensión En el público A mí me parecía gracioso Pero no estaba En el lugar correcto Para hacerlo Cuando David Suárez Next level Claro Estamos hablando De uno de los chicos Que más humor negro Hace Hace en este país Él sabe Lo que hace Y Es que por un chiste Le van a condenar Está muy mal Que le condenen por un chiste Pero él generó polémica Que era lo que a él le gusta Generar esa polémica No te digo a malas Sino que Joder Es que es su tipo de humor Entonces Es verdad Que hirió muchas sensibilidades Pero él sabía Que al ponerlo en Twitter Podría pasar eso Entonces ¿Hay límites del humor? Por supuesto que no Pero es que era Next level Ese chiste Es Es Muchas sensibilidades Yo creo que también Hay que entender Lo que él pretendía Con ese chiste Claro tío O sea al final Es que es eso Es que él Al final Voy a soltar la burrada Más grande Lo que pasa es que claro Hubo un momento Que la burrada más grande Trajo consecuencias O sea era una frase construida O sea quiero decir O sea era Cogió una caja Y empezó a meter ahí Todo lo que pudo ¿Sabes? Exactamente O sea le faltó mencionar Al papa ¿Sabes? Porque yo que sé O sea quiero decir Que es que él se puso a meter ahí Pues todo lo que pudo A mí ya te digo Yo no creo que el humor Tenga que tener límites Porque precisamente Es lo que nos limitaría Como sociedad Creo que el humor Tiene circunstancias Lo que te digo Yo Fuera de cámaras Te puedo hacer un chiste Que me parece muy bruto Pero no lo diría De cara al público Porque yo no A mi intención No es ofender a nadie El humor negro está Porque a la gente Le gusta el humor negro Y mucha más gente Hay gente que se ríe De cosas que Si lo analizara Sería bastante bruto Ya Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Creo que el humor No tiene límites Punto final Sin pero Siquiera Además O sea en vez de decir Pero voy a decir Además Creo que esto es Y esto es Lo que la gente No está entendiendo A día de hoy Creo que ese No límite es bidireccional Porque mucha gente Es que ya no se pueden Hacer chistes de mariquitas Es decir Está exigiendo La libertad En una dirección Que en realidad Yo no te la he quitado Pero no está aceptando No está aceptando Que esa libertad También va en dirección De mí Hacia él O sea Tú puedes hacer Los chistes que te dé la gana Yo no te lo voy a quitar Pero yo ya no me voy a reír más Porque en la época Del bullying De los colegios Ya estamos intentando Hacer que desaparezca Pues ni me voy a reír Ni de chistes de gitanos Ni de machistas Ni de mariquitas Ni de los chistes de Arevalo Exacto Y yo creo que eso es lo que La gente no está entendiendo Que no es realmente Que estemos queriendo Limitar el humor Sino que es que A mí no me hace gracia Tu mierda de chiste Claro Si ese chiste Que tú estás haciendo Sobre lo que decíamos De la mujer O lo que sea Tienes un círculo de amigos Que les hace gracia Cuéntaselo a ellos No me vengas a mí Con eso Ya Y luego sobre todo Internamente entre vosotros Habláis de esto Hay gente que se siente atacada Hay gente que se siente defendida Habláis del humor vertical Y del humor horizontal Sí Sí Nosotros A ver Al final Fíjate que Las reuniones de cómicos Son súper aburridas Sobre todo para alguien Que no es cómico Y te lo puede decir María Que la sufre constantemente Confirma María Sí Porque nosotros Solo sabemos hablar de trabajo Cuando tú te sientas Con dos cómicos A tomar una cerveza O te vas a cenar Solo hablamos de trabajo Y muchas de las veces Es puntos muy concretos Pues mira Ayer hice ese chiste Y tal O vas a ver un compañero Y le dices Hostia Aquí te lo has jugado fuerte Con el chiste este Que el silencio que había Era merecido No lo sé Pero sí es verdad Que nosotros hablamos mucho Y luego abriréis de shows Y haréis vuestro networking O sea sí Que no tiene que ser súper divertido No, no, no Somos un coñazo Te lo digo en serio Y qué fechas tienes Y cuándo actúas No sé dónde Y pásame el teléfono De no sé quién A ver si me lleva a mí Y somos un coñazo De verdad Es horrible Yo entiendo que al final No deja de ser vuestro trabajo Y también vuestro sustento Totalmente Exactamente Y hablando de sustento Sustento ¿Cuánto cuesta la camiseta que llevas? Pues esta No mucho Creo que cuesta O sea costar Creo que cuesta unos 40 euros 50 euros Pero yo no recuerdo Cuánto me costó a mí Hombre la verdad Es que es un camisote Ahí guapo De tipo Sí, porque soy muy friki Muy muy friki De muchas cosas Y las camisetas de fútbol americano Me gustan mucho Y descubrir estas Que es como Que juntan las dos cosas Que me gustan Pues Es un vicio Claro Las camisetas de equipos Sí, tío A mí me gustan las camisetas De eSports Pero no puedo O sea No quiero gastarme 70 pavos En una camiseta Cada Exactamente Yo por ejemplo Es mi herramienta de trabajo O sea es mi uniforme de trabajo Yo siempre llevo Tengo 3-4 camisetas Que son las que Las que pongo Sí Cuando Bueno Vamos a aprovechar para la promo Que quise hacerlo nada más tal Arroba Yo soy José Castro Sí Cuando te seguí Empecé a ver ahí tus estos Dije Joder mira Es gracioso el gordo Sí Es gracioso Si no es gracioso Solo cuando jugamos a las cartitas Es gracioso siempre Sí ¡Hala! ¡Qué cachonto! Sí, sí, sí Lo primero que vi Es que hacías ese tipo de morde Dirigiéndote al público A mí que siempre me ha gustado Claro En verdad A mí también Yo creo que a mí también Pero sí que es verdad que A ver Yo con Juan Dávila Tengo como una relación De amor-odio Sentimientos enfrentados Tengo sentimientos muy enfrentados Porque por un lado Ha abierto el canal A un tipo de humor Que a mí me gusta mucho Pero yo hubo un dado En que Tuve que dejar de seguirle En las redes sociales Porque Sentía que ciertos chistes Lo hacía Cada vez cavaba más hacia abajo Y sobre todo Que A mí no me importa Que hagas un chiste O sea es lo que hablaba antes De humor horizontal y vertical A mí no me importa Que hagas un chiste De homosexuales O de mujeres O de un chiste machista O de mujeres O un chiste de gitanos y tal Pero desde una horizontalidad Es decir Desde una posición Pues por ejemplo En la PA En la plataforma Antidesahucios Hacen muchos chistes De gente en la calle Yo cuando iba A la Caña de Real A un poblado gitano Que hacíamos ahí Unas actividades De tiempo libre Con los chavales Pues internamente En nuestras reuniones Hacían O sea quiero decir Pero eran chistes Desde una horizontalidad Pero si yo siento Que tú estás haciendo chistes Desde aquí Hacia aquí O desde tu posición De privilegio A ja 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 Es que creo que No me hace tanto caso ¿Sabes no? Y cuando tus chistes Hablan Van mucho en torno Joder que machote O joder que polla tienes O joder esta tía Mira la que Mira que pecho Sí Dios me van a funar Porque este podcast Es peligroso para mí Porque el siguiente ejemplo Que iba a poner Era los chistes de gitanos De Robert Bodegaard Sí, sí, sí Bueno eso sí Mira, mira Se lleva las manos a la cabeza Se lleva las manos a la cabeza Sabe que me van a funar No voy a medrar en la vida En esto ¿verdad? La verdad Me lo confirma Que no voy a medrar No te preocupes Te cerraron el canal Te abres otro A ver ¿Puedo poner pie en los nombres? Deberías ¿Tú crees que debería? Lo que hacemos es vocalizar el nombre Hostia Lo vemos así Y aunque pites Claro pero Venga Una pausa Un kitkat en el podcast Sí Muchas veces O sea La viralización De este tipo de cosas Gilipollas este Que no es nadie Se ha metido con Robert Bodega Si tienes 500 comentarios De peña Diciéndote que eres gilipollas Y que la generación de cristal Y que Ya no se pueden hacer Sistes de maniquitas Y que si LGTBIQ No sé qué No sé cuántos Aunque no hayamos hablado De eso en ningún momento dado Pero alguno que hará Hombre Pero eso es interesante Para mí en este punto Pregunto Tú en tu experiencia Yo es que no me meto en polémicas Quiero decir A ver Que las polémicas Están muy guay Si tú buscas eso Y quieres soportar Todo lo que viene detrás A mí Yo no quiero ser polémico Con respecto a mi trabajo Yo no quiero ser polémico Yo quiero ser gracioso Yo quiero que veas Lo que decía Yo no quiero hacerte pensar Ni que te cuestiones tus ideales Yo lo que quiero Es que veas mis vídeos O que vengas a ver mi show Y te rías Y digas Joder He pasado un buen rato Una hora Mis problemas Se han quedado en la calle Y no he tenido que pensar En Estoy bien Teniendo este pensamiento De derechas O este pensamiento de izquierdas O es que este chiste Estaba fuera de lugar Porque si pensara Se pusiera en el lugar De no, no, no Vamos a Claro, pero yo por ejemplo Mi contenido no es especialmente No pretende ser polémico De hecho mi contenido Lo que pretende es ser profundo E íntimo De intimar con el entrevistado Pero en ocasiones Pues yo Tengo fuertes opiniones Sobre ciertos temas Las expreso Y en ocasiones O mi opinión O la del invitado Pues por ejemplo Vino una chavala Que es enfermera Y que trabajó En una clínica De interrupción voluntaria De embarazo Pues te puedes Imaginar Muchos comentarios Por donde vinieron Entonces yo no pretendo Ser polémico Pero tú por ejemplo Como representante María Ahora te hago a ti la pregunta ¿Tú crees que la polémica Puede ayudar a crecer Aunque por ejemplo No sea el camino de José Pero puede ayudar a crecer A un canal A un monólogo A un... Sí, ¿no? Sí Eso está claro Y a views Para hacer que la gente Hable de ti En comentarios O sea siempre se ha dicho Que la publicidad Igual que sea negativa La cuestión es que hagan bien de ti Publicidad malabuena Que hablen de ti ¿Vale? Claro, el tema es ¿Tú quieres esa publicidad Para tu canal? No La verdad es que no la quiero No la quiero Pero lo que sí que En la primera temporada Probablemente Yo me enfocaba mucho más En que nos riéramos Y tal Que es una cosa Que es una cosa que sigo queriendo Porque soy un payaso Pero llegó un punto dado En que aunque yo no pretendía Que mi podcast fuera político O ideológico Porque no es mi pretensión Pero viene gente A que ha venido a tratar Temas íntimos o serios Y no voy a dejar de expresar O que el invitado Deje de expresar Lo que siente Entonces no pretendo ser polémico Pero sé que en ocasiones va a pasar También te digo una cosa Es una manera de posicionarte Para que tu público sepa Lo que va a haber Quiero decir Imagínate que tú tienes Una visión de la vida Muy de derechas No digo que sea el caso Digo que podría ser Es un ejemplo Es un ejemplo O muy de izquierdas Me pongo en el lado contrario Me da igual Tú al expresar tus opiniones Habrá gente del otro lado Que tendrá mucho tiempo libre Para comentarte Eres un tal Eres un cual Porque no deberías decir esto Pero habrá mucha gente Que diga Piensa como yo Voy a quedarme a verlo Es tan sencillo como eso O sea Otra cosa es que te metas En las polémicas Como decíamos antes Que busquen un conflicto Directo a tu persona Sí, sí, sí Eso ya es otro rollo Eso no es mi pretensión Pero que tú te posiciones Hacia un lado Hacia otro O que des tu opinión Sobre un tema Pues el que no quiera verlo Pasará A la scroll También te digo Por lo general Esa gente que no quiere verlo Siempre saca cinco minutitos Para poner un comentario Eso te va a pasar siempre Ya te digo que Los sitios en los que Más comentarios hemos tenido Han sido En los temas Que per se Pueden ser más polémicos Como los ejemplos Que la gente debería Buscarse más hobbies Ya Lo tengo muy claro Cada vez más Ya O jugar a LOL Joderse Joderse la vida Joderse la vida Joderse la otra Exactamente Esa es una partida Lo verás que bien Vale El humor ha ido evolucionando mucho Ya vamos a ir acabando El humor ha ido cambiando de perspectiva también Has sido tú evolucionando en estos diez años Muchísimo Junto a esa evolución del humor Muchísimo Y a base de darme hostias De decir José Que esto que estás diciendo No está bien No te voy a decir Que me he deconstruido como hombre Tampoco pienso eso Porque seguramente Yo sea muy bruto Muchos de los comentarios que haga Y esos micromachismos más famosos ¿No? Pero si es verdad Que el público Es el que te dice Ya no Ya no Ya no hagas esto Y Yo Ya te digo Con la pandemia hice un parón De Pues entre unas cosas y otras Han sido cuatro Cuatro años largos O cinco años La comedia no está en el punto Que yo la dejé Ha evolucionado mucho El público es No es que sea más exigente Pero si es verdad Pues eso Es decir No vayas por ahí Si es que no hace falta Hay veces que te dicen con educación Y veces que Pues eres un gilipollas Como te metes ahí ¿Te llega a pasar eso? O sea No a ti me refiero Sí Bueno es que al final Hay gente que se siente En el derecho de interrumpirte Y decirte esto O sea yo No tiene nada que ver Pero hace relativamente poco Una señora que Se enfadó conmigo En mitad del show La mujer por lo que sea Pues se cayó en En la marmita del ron Y Y ese día Estaba especialmente Salsera Ella Y yo hablo de Primar Que en una de mis bloques Hablo de Primar Y de su maravillosa calidad Entonces La mujer se ofendió mucho En ese momento No puedes hablar De las marcas Como diciendo Gracias a ti Primar va a dejar De ganar muchos millones Porque todo el mundo Que te escuche Va a dejar de ir Y tienes una responsabilidad Y no debes hacer eso Exactamente Eres un comunicador Y tal Cuando le dije a la señora Bueno pero es que esto es Mi show Es que no Ya no 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 Pero es que tú No sé qué Y hubo un momento Que ella se sintió mal Y dijo Que yo no compro en Primar No pero tengo la necesidad De decirte esto Pues es un ejemplo Muy tonto Pero es una realidad También Yo recuerdo Un chiste que hacía Yo tenía un chiste Súper machista Y es verdad que lo disimulaba Con otras cosas Pero al final Al fondo era muy machista Y hubo un momento Que el público me dijo No O sea cuando todo el mundo Se ríe Y haces esto Y dejan de reírse Pero sigues por otro lado Y se siguen riendo Está claro Está claro que algo No estás haciendo Como deberías O le das una vuelta Y lo haces más Para la gente Que te está oyendo O lo quitas Que no pasa nada Si nosotros tenemos Que cambiar el show Cada equis tiempo Otra cosa es que sea El humor que tú hagas Y digas Pues no Dale la vuelta Y haz todo tu show En ese rollo Pero ese no será El público que te vea Me gusta que aunque Has dicho que obviamente No estás deconstruido Cosa que está muy bien decir Porque si dijeras Que estás deconstruido Creo que habrías empezado mal Pero me gusta mucho oír Que el humor Te ha transformado Y te ha cambiado Y te ha hecho Revisar ciertos pensamientos O líneas Que pudieras tener En tu vida Por supuesto Es lo que te digo Para soltar burradas Tengo mis amigos Con los que suelto burradas Y me puedo permitir eso Porque todos sabemos Que hay un contexto irónico O un contexto de humor Y que os conocéis Supongo Y que nos conocemos Que sé que hay comentarios Que puede hacer un colega mío Que sé que está de broma Porque le conozco perfectamente Para eso ya tengo Para soltar sobradas Ya tengo mis grupos Vale Hay crítica social Me imagino la respuesta Porque has dicho Que tu humor es blanco Principalmente Pero bueno Hay crítica social Hay crítica política Hay Hay Un Bañar todo De un toque más ideológico En tu humor Hubo un Una de las Una de las maneras Que yo tengo de escribir Antes Al final no hablamos del tema Pero nosotros escribimos De dos maneras O de repente Te viene el chiste Y desarrollas el bloque Alrededor del chiste O buscas un concepto Y buscas puntos de vista De ese concepto Para luego añadirle Las herramientas De los chistes Y hubo un chiste Que me vino Hace Un montón de años Con Contra una política De derechas Pero yo lo hacía O sea quiero decir Joder es que mola mucho Es que es muy bueno Es muy bueno Es un chiste muy bueno Pero yo quería Compensar Entonces Busqué un Político de izquierdas Para meterle También un viaje Y que fuera Acompañar Exactamente Ahora mismo Mi show no tiene Una reivindicación social Es lo que te digo Yo lo que quiero Es que vengas y te rías Blanquito Tengo alguna pincelada Por ahí suelta Lo que pasa es que Es verdad que Hago Bueno Hablo de una cosa De Disney Y los Y los traumas Que nos ha creado Y Hay una parte Que digo que Que Disney Nos ha metido en la cabeza Que una princesa No puede resolucionar Sus problemas Ella sola Siempre tiene que venir En su normal Vestido de machito O mallitas A resolver el problema Solita se pierde Y es verdad que En ese momento Cuando yo digo eso Hay muchas mujeres Que me miran Como diciendo Gracias Y muchos hombres Que me miran diciendo No lo entiendo ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiendo No habré visto esa película Es un poco Es un poco ese rollo Pero salvo pincelada Yo no soy la reivindica Pues Nada Luego voy a acabar Con una pregunta Que no le he hecho a nadie En 55 episodios Pero Que te la voy a hacer a ti Me parece bien ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto dinero ganas? ¿El mes bueno o el mes malo? No necesito que me respondas Directamente Pero quiero terminar el podcast Hablando sobre Si se puede vivir de esto Básicamente Nosotros Está la temporada cómica Y los meses que luchamos Por sobrevivir ¿Temporada cómica? Claro La comedia empieza en septiembre La temporada empieza en septiembre Como el curso escolar Vale Y se nos termina Cuando viene el buen tiempo Mayo Es el peor mes ¿Qué dices? Para los cómicos Sí Porque la gente No se quiere meter En un cubículo Porque a ti te empieza A venir el buen tiempo Y te apetece una terracita Ostras chaval ¡Malduras palabras! Sí, sí, sí Esto lo estamos grabando en mayo Entonces Es un mes Regulinchi Pero Sobrevivimos Claro Tienes que hacer Durante el resto del año Digamos que durante temporada Acumulamos dinero Para vivir Los meses que no se puede A ver Es verdad que nosotros Por ejemplo Ahora en verano Tenemos la fiesta de los pueblos Que les metemos unas clavadas A los ayuntamientos Buenísimos ¿Quieres que Forremos esto? Sí María quiere que Tu representante A ver, de verdad Nosotros sabemos También te estás desplazando Te estás tal No, y que Aparte eso es la fiesta De los pueblos Que vas ahí A lo que pase Niños Señores mayores Sí, que es un espectáculo Más difícil Es mucho más difícil Y que bueno Pues hay que cobrarlo Las cosas El trabajo hay que pagarlo Nosotros trabajamos Con unos cachés Luego ya cada uno Cada cómico Se pone su caché O trabajas a taquilla Y te llevas un porcentaje De la venta de entradas Hay gente que cuando empieza Trabaja taquilla inversa Yo te hago el show Y cuando te vayas Me dejas en un sitio Lo que creas que vale mi show Ostras Nadie se ha hecho rico Con taquilla inversa Ya te lo digo yo Hombre, porque entiendo Que el propietario del este Dirá, bueno Pues tú subas en un euro Toma Claro, o sea Es un poco Normalmente es para el público Es como la donación Pasar el gorro Que se ha hecho toda la vida En los subcallejeros Ya Pero en un local Bueno, es como los free tours Que cuando terminas free tour Hay gente que te da una propina Hay gente que da 5 pagos Y hay gente que da 20 Pues los chavales de 18 años Da 5 pagos El matrimonio da 40 Exactamente Bueno Si estás en un local De mala hazaña Has hecho tu show Pues a favor Dejan un pondón No lo sé O sea No A mí no es una forma De trabajar bien Para empezar bien Porque te curtes Y ves lo duro que es esto Sí Pero no es una forma de vivir Nosotros ya te digo Tenemos caché cerrados Pues a lo mejor Cierras un caché Con un Pues yo en mi caso Con mi programador Tengo un caché cerrado Trabajamos con ese caché Y luego si salen Eventos más grandes Pues ya eso se renegocia Y eso O si no Ya te digo Porcentaje de taquilla Es millonario chicos Muchi millonario Me atrevería a decir Venga pues Momento final Así que sí Promo Cuando Promo Tu grupo Era La noche de la risa Exactamente Trabajamos con la noche de la risa En el Teatro Capitol Que estamos ahí Todos los sábados Vamos cambiando el elenco Junio por ejemplo Creo que yo estoy Todos los sábados O casi todos Aparte estoy en Estación Malasaña De fijo Todos los fines de semana Que es el local Chiquitito de 50 personas Que es maravilloso Como mi casa Y por lo general Los pueblos que van saliendo De manera Así como de repente Lo ponemos en redes sociales Eso te va a decir O sea Tú eres arroba Yo soy José Castro La noche de la risa Tiene su Instagram Exactamente Y su TikTok Y su todo Y sube pedacitos De nuestros vídeos En el teatro Y todo eso Y el ¿Cuál era tu? Los sábados dijiste que era No, los sábados no El teatro O sea Eso es en Capitol Eso es en Capitol El Teatro Capitol de Gran Vía Y luego es Estación Malasaña También tiene su Instagram Entiendo que también Pueden ver la programación En Atrapa lo ponen Estación Malasaña Hay un montón Ya no solo por mí Porque hay un montón De cómicos súper buenos Actuando ahí Y somos Pues nada Chicos Para allá que vamos A verle ¿Te lo has pasado bien José? Me ha encantado Me ha encantado charlar contigo Supongo que esto Ya lo habrá Literal Habrá sido parecido Ya otra veinte veces No, no, no Si no me conoce nadie No, no Ya te conozco Ha estado muy bien Me lo he pasado muy bien ¿Qué le pides a la vida? Que me quede como estoy No Yo que sé Que seamos todos felices Que nos riamos Que nos riamos Que hay días malos Pero Si te puedes sacar Una risilla entre medias Tío ¿No? Para todos Que menos Para todos Pues nada chicos Arroba yo soy José Castro José Castro Gran cómico Mejor persona Puedo dar Testigo Testimonio Perdón De él Así que nada Esto nos despedimos ya Muchas gracias por escucharnos Seguimos en todas las redes sociales Arroba Combucha y vino Y esto ha sido La Quinta temporada Del episodio Número 7 De Combucha Vino Y José Castro Gracias Veisionám ¿Qué más? Sí Pues nada No 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 Gracias por ver el video